Bueno, ante el incremento en las últimas semanas de actos delictivos cometidos por fuerzas del orden, el abogado José Rivas entiende que esto se debe a la falta de sanciones estrictas. Señala que la impunidad que impere en el país es que provoca la comisión de estos hechos. Al día, el respeto a la institucionalidad, la institucionalidad se ha perdido. Los miembros de quien tiene que recordar la seguridad nacional están cometiendo delitos porque no hay consecuencia. La impunidad está aquí ardía, no hay un orden de consecuencia que conlleve a los miembros de las instituciones que tienen que ver con el guardar la seguridad. El caso más reciente fue el de un capitán de la Fuerza Aérea quien asesinó a una joven y ultimó a otro tras su vehículo rozar con el suyo. También el de tres agentes policiales acusados de asaltar una compraventa en Sabana Perdida.